hola a todos mi nombre es julver pro y es un honor para mí estar con ustedes en un vídeo más el día de hoy te voy a compartir los cinco mejores juegos de disney para android pero antes de comenzar quiero invitarte a que visites mi sitio web el cual va a estar en la descripción de este vídeo www.julverpro.com date una vuelta por allá y platícame qué opinas de hecho ahí vas a poder encontrar estos juegos para que vayas y los descargues y por cierto como es costumbre ya vamos a saludar a mis compitas que comentaron el vídeo anterior los más pros de este canal alexis juega gamer edson kevin 320 j.g jonathan bogarin miguel ángel gonzález henry daniel alejandro duque alejo nicolás y por ahora pues son todos si tú quieres un saludito pues nada más comenta ahora sí gente a lo que venimos si tú vienes buscando los mejores juegos de disney para android pues debes quedarte porque te encuentras en el vídeo correcto número 1 disney magic kingdoms disney magic kingdoms es un juego casual ambientado en un parque de atracciones de disney maléfica la malvada bruja de blancanieves ha lanzado un hechizo sobre disneyland sumiendo el parque en tinieblas para devolver la alegría y la felicidad al parque los jugadores tendrán que colaborar con el mismísimo mickey mouse y algunos de sus amigos al principio del juego tan sólo contaremos con la ayuda de mickey mouse con el que podremos llevar a cabo misiones sencillas sin embargo a medida que vayamos cumpliendo objetivos y subiendo de nivel podremos desbloquear nuevos personajes que nos ayuden como goofy o el pato donald además de tener que completar cientos de misiones diferentes los jugadores podrán construir distintas atracciones a lo largo de todo el parque sólo de esta forma podrán devolver la alegría original al parque de atracciones de disneyland que por supuesto no tardará en llenarse de niños pasándola bien número 2 disney heroes battle mod disney heroes es un rpg en el que los jugadores podrán controlar algunos de los personajes más carismáticos de las películas como lo son ralph el demoledor los increíbles y personajes de utopia que unirán fuerzas para combatir contra un virus que está corrompiendo la ciudad digital entre combate y combate los jugadores podrán utilizar las insignias que vayan obteniendo para subir de nivel y mejorar a sus personajes cuando ascendamos a uno de nuestros héroes además obtendrán nuevas habilidades que por supuesto también podremos ir subiendo de nivel en total podremos desbloquear a más de una docena de héroes incluyendo a vanelo peyud y hop sneak wild o los propios increíbles número 3 snow queen frozen fun run tienes lo que se necesita para romper los encantos de la malvada reina de las nieves el mundo estará cubierto de hielo y kai está hechizado en el castillo de la reina de las nieves y el viento polar va a congelar todo el reino este divertido y adictivo juego de carreras de dibujos animados te va a entretener durante horas corre por lugares increíbles y no te dejes engañar por la belleza del paisaje ya que hay muchos peligros escondidos detrás de él número 4 disney jet away blast disney jet away blast es un juego en el que tendremos que completar puzzles para desbloquear increíbles habilidades y descubrir islas donde se encuentran nuestros personajes favoritos de disney y de pixar el modo de juego requiere que los usuarios acumulen el número de piezas necesarias en limitados movimientos para ello durante las partidas se nos mostrarán en pantalla los números de movimientos que llevamos realizados así como las piezas almacenadas a medida que vayamos avanzando el número de piezas que tendremos que agrupar serán mayores en el caso que consigamos eliminar una gran cantidad de fichas en un solo movimiento se van a generar piezas especiales con las cuales eliminaremos grandes bloques en segundos automáticamente número 5 castillo de la ilusión mickey mouse vuelve estrellas en castillo de la ilusión una reinvención fantástica de la génesis del sega clásico cuando mini es secuestrada le toca a mickey enfrentarse a los peligros del castillo de ilusiones para poder rescatarla reúne todo el valor posible y atraviesa bosques encantados asume las hordas de juguetes rebeldes y laberintos y navega por los diferentes libros vivientes y bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte además recuerda que ya cuento con una gran variedad de vídeos los cuales sin duda pues te van a encantar así que no olvides darte una vuelta por mi canal sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este vídeo tic toc facebook instagram twitch telegram y por supuesto mis demás canales de youtube y mi sitio web www.julberpro.com sígueme en las redes sociales y de ser necesario mándame mensaje directo déjame tu comentario también para darte un buen corazón y probablemente te ganes un saludito en el próximo vídeo sin más que agregar césped de julver pro y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias chau chau